¡Cerveza gratis! Cortesía del resumen favorito y Wins Army Solo tienes que pedir unas costillas BBQ y exigir tu promoción ¡Exigela! Tú dale, yo pago Pero apúrale porque nomás es válido desde hoy hasta el jueves 8 de abril ¡Diantre! No te pierdas los partidos de la Champions League Y con tus consumos, gana boletos para las rifas de 16 camisetas de tus equipos preferidos Wins Army ¡El bunque del deporte! Advertencia Si eres un católico muy creyente, cristiano, evangélico o fan de Metallica Te recomendamos no ver este video No te me vayas a ofender, diantre ¡Sorpresa y guayabalega! Esto es el resumen de la Semana Santa Y si tú disfrutaste del pasito perrón ¡Escucha con atención! Y si no, pues no le des play ¡Ah, ya le diste! ¡Lunes! Después de entrar a triunfar en la ciudad montado en un burro y siendo proclamado el Mesías el pasado Domingo de Ramos Este lunes el nazareno llamado Jesucristo corre a fuestazo limpio a un grupo de ambulantes que pretendían apostarse en el mercado provisional de Casablanca Tirando la venta de fruta, verdura, tacos de cochinita y hasta de churro ¡Ay, Dios mío, mi padre, los churritos! ¡Mati! Su apositor es el Mesías le quieren poner un 4 al preguntarle si era lícito dar tributo al César o no Y dependiendo de la respuesta, las autoridades lo podían calificar de un rebelde, provocador y así apresarlo O la gente lo podía tachar de un bill vendido a la mafia del poder, cachorro del imperio, peñabot, prianista A lo que él respondió Si estamos en el régimen fiscal de las asociaciones religiosas, estamos exentos de pagar impuestos, diablo ¡Ya estás chingando! ¡Ciértoles! Se da por hacer un video en el que Judas y Cariote traiciona a Jesucristo por un chayo de 800 pesos ¡Uno, dos, tres, ochocientos pesos! ¡Jueves! Cristo le lava los pies a la gente, sobre todo a los que viven en pura terracería ¡De pasada le quita los callos y las uñas enterradas! ¡Ay, aguántale, Jesus, que me duele! ¡Aguántala, ni que a la chingada! ¡Si la tienes enterradísima por no cortarte las uñas en tres meses, pinche puerco! Además, el Nazareno celebra la última cena en la que da a conocer que Judas lo va a zapear con los romanos Mientras que Pedro le dice que lo va a seguir a donde sea Pero si tú me vas a negar tres veces antes que cante el gallo Así que no salgas a la mero, diablo Pero déjense de mamadas y llámense los unos a los otros ¡Amor y paz, nene! ¡Palabra del señor! ¡Hora después, que apresado! ¡Mierda! Cristo se enfrenta a un duelo de rap contra MC Barrabás para poder ser liberado Pero nadie esperaba que el Nazareno fuera el rey del flow y tuviera un swag que no era de este mundo Sin embargo, Poncio Plato dejó la decisión del ganador a la porra que gritara más fuerte Y así lavarse las manos el culero Y como la perrada le tenía odio a Jesús porque éste los quería ser gente Dieron por ganador a Barrabás ¡GIMA GANADOR! ¡GANADOR! ¡GANADOR! Y tras ser patoteada por unas feminitas en la residencia del seminario ¡FUE CRUCIFICADO! ¡Perdón a los padres porque no saben lo que hacen! ¡Hijo Cristo! Antes de morir en la cruz ¡SÁBADOR! Ante la muerte del Hijo de Dios La gente sale a la playa ya sin importarles nada Ni la salud de los demás Ni su vida Ni la pandemia Ni gatel Ni la vacuna ¡Pues todo está perdido! ¡Ay, nos vemos! En el Juan Graham ¡El quince días! ¡Hijo de la bolsa! ¡Domingo! Encuentran abierta la tumba de Cristo Y al parecer su cuerpo ha sido robado Pero... ¡SORPRESIBA LA VERGA! ¡RESUCITÉ ENTRE LOS MUERTOS! ¡Ya me voy! ¡No me merecen perro! ¡Si son puros tiros se van más a los pendejos! ¡Ay, no me le recuerdo! ¡Que hay cerveza gratis en Wins Army! ¡Yo la invito! ¡Escucha la palabra del señor! Solo tienes que pedir unas costillas vádicas Y exigir tu promoción ¡Pero apura de manito! Porque no más es válido Desde hoy hasta los jueves 8 de abril No te pierdas los partidos de la Champions League Y con tu consumo Gana boletos para la rifa De 16 camisetas de tus equipos preferidos Wins Army ¡El búnker del deporte!